Así es, estamos en este compresor de tornillo, la marca Atlas Copco El problema de este compresor de tornillo es de que no está cargando Normalmente esto debe estar con alarma, pero al parecer con el botón de emergencia Reseteamos, de acuerdo, y vamos a prenderlo Este compresor de tornillo está regulado en la presión máxima El sistema de carga debe desactivar en 120 PSI Y luego activarse en 80 PSI Pero que pasa, que el problema es acá de que el compresor está trabajando Pero se está activando y desactivando En ciertos puntos, digamos, en 82, en 85 PSI, en 90 Se activa y se desactiva Entonces algo está pasando, vamos a prenderlo, de acuerdo Ahí está cargando la presión Está cargando el aire, definitivamente tiene que llegar a 120 PSI Pero Nos damos cuenta que Ya subió mal de lo normal Y aparte, está activado la barba de alivio Ya hay que revisar el sistema de carga Cuando nos pasa ese problema, cuando no hay una buena Cuando el sistema de carga está con esa dificultad Es decir, cuando sobrepasa más de lo normal Normalmente debe de 120, pero vamos en 140 Entonces el sistema de carga está descalibrado Principalmente vamos a ver, vamos a ver el solenoide El solenoide eléctrico Probablemente puede estar haciendo un falso contacto De acuerdo Y Para ver este, por qué está pasando eso Ok Este es el solenoide eléctrico Nos permite activar el sistema de carga Cuando el compresor Cuando llega a los 80 PSI Esto Se activa Ya Vamos a verlo Vamos a observar ahorita Ya, le hemos desmontado Le hemos desarmado el solenoide eléctrico Que activa el sistema de carga Pero al parecer Está bien Y lo que estoy observando Que parece que hay un cortocircuito Un Este Un corto acá entre las dos líneas Vamos a observar Vamos a sacar Digamos Parte de Que Que Encaza los terminales Y vamos a ver que está pasando Creo que acá es este problema Solamente es un falso contacto Y esto está haciendo que lo active Y desactiva Es que cuando trabaja De una u otra forma hay vibración Vibra Y si Digamos Están sueltos los cables internamente Estos van a Se están haciendo contactos Ahí donde active y desactiva Active y desactiva Entonces el cliente dice ¿Por qué no hay aire? Por ratos no hay aire Y es cierto Porque llega a 40 PSI Y no debería llegar a 40 En 80 debe activar el sistema de carga 120 80 80 mínimo Y máximo 120 Ahí debe permanecer Ya listo Te pongo acá Ya Vamos a sacar esto Y acá nos vamos a ver con la sorpresa Ahí está Ahí está Mira Esta es la falla Mira amigo Esta es tierra Y esta es línea 1 Y línea 2 ¿Te das cuenta que está suelto? Ahí está que yo le he sacado Y ya se ha terminado por soltarse Pero probablemente esto estaba así Hasta ahora no Un poquito más Hasta ahora No, la tierra no El cable de la otra línea estaba así Entonces como ya estaba suelto un momento Esto así así Entonces vamos simplemente A tratar de Tratar también Te hay que comprar eso Ok Vamos a hacer A hacer su ajuste Y solucionado De acuerdo Ok Ya lo ajustamos Vamos a montarlo Y hacer las pruebas efectivas Nada más Ya está Ahora sí prendo Dale Dale Ahí tiene que activar el sistema de carga Dale 73 Ahí está Muy bien Estaba cerrada la llave Tenemos la vida ahorita Ahí está cargando 18 12 Podemos Podemos observar Que ya llegó a su A 120 Y está bajando Es decir Que el sistema de carga Ya no está activado Entonces Está bajando la presión Tiene que llegar a 80 PSI Y nuevamente activarse Esa es su función Del compresor ¿No? En esa En ese porcentaje De presión Está calibrado De 80 mínimo Y máximo 120 Ahí está trabajando Normal Ya no tiene ese problema De que Llegaba a un punto Se desactivaba No se activaba Era simplemente Por un falso contacto Que no estaba bien ajustado En el En el soldero ineléctrico No se activaba No se activaba